¡Vámonos! Por segunda ocasión aquí en El Patrón, Soldown ¡Nuestro fuerte en los corridos! Mi destino de etiqueta azul, mi vino del tacón Abro el camino y en la base me navego yo El pantera se aventó y se picó yo Visteando y loqueando, pero vamos aclarando Soy derecho en lo que yo hago Porque en cada momento y con los años ¡El pollo se vuelve gallo! Que en cada momento y con los años ¡El pollo se vuelve gallo! Ya nada es como antes Escarroscanzan muy exuberantes Con una barra que ingresa Luego el espíritu a la mesa y al timpón Con una cerveza helada El gallo canta porque le amaneció De facciones fueras Pasadas a percibido por fronteras Con muchas ideas En su mente ya a veces tardamudea Son señas tu nombre listo Los años solo han visto lo que pasó Tengo muchas cualidades Todo marcha bien hasta el día de hoy Tuvo razón Para estar en la prisión Pues por ser hijo del chapo Me agarraron en Guanato Todos tienen tener una razón Han de pensar Los que no me han de tratar Y a dónde me les presento Por máximo grado viejo Me he de cuidar Para viajar los aviones La confianza con acciones Pa' escuchar son las canciones Y para rugir los leones De un artista a mis facciones Tengo trucos, trofeos de colecciones No porque me encuentre arriba Tan bien como con tortilla La vida vivo sencilla Pues vengo del ranchito De la vainilla Y alegro a máximo grado Disfrutando en mi cama Lo recorre a cuarto de villa Eficiencia es lo que hace notarse la diferencia Soy Aquiles y soy gente que trabaja Bien pendiente y al filo de la navaja Bien jalado Con el hombre que trae sombrero de lado Con el tío y con mi carnal la rana Vengo siendo sobrino de la tía Juana Me despido Salgo fuera voy a dar un recorrido Aquiles canta el corrido de un amigo Que es sencillo, muy derecho y decidido Es el majo Porca todo el tiempo es el retrato Y relajo Porca todo el tiempo es el retrato Y relajo En la orilla Tengo anacos yo ando de aquí para arriba En la orilla Cuando el semáforo da luz a la manita ¡Aquiles son los que trae un corcán con los ojos! ¡Aquiles son los que trae un corcán con los ojos! La bola, el destino no más como en mí a la moda Hay personas que no tienen que verme en mi casencia sin color Tengo fastidia, que me miren todo el tiempo con envidia Ese pepón, causó casi siempre que me está sintiendo Quiero que se hagan solo una pregunta no más Si me ven canto gozando y quemando a penita Sus banditas hacen enlazar a chambiar Bien jalados Llegó un cherocón bien imponente Ven una rubia de lentes y una morena Bien buena la culera Vámonos, la güera y la morena Tiene el cherocón bien imponente Venía una rubia de lentes y una morena candente Se bajaron de la camioneta con una mirada coqueta Tenían muy buena cierta chocándose unas paletas Totalmente No más les drogaban los tacones La güera trae un vestido y la morena Pantanones Escuchaban corredores Entraron arancos Entraron arancos de mis patas Les tenía a la mesa Puestan bucanitas y cerveza Y van a empezar la fiesta Sin importar lo que cuesta Se van hasta que amanezca Buena dame la bolsa de fresa Y al vino con la cereza Voy a pedir una pieza Para olvidar las tristezas Y siguientes en patas gruesas En las montas de las viejas gordas Serán las cabezas Se entonaron Tocaron los máximos Las dos eran arancos Que dio las movimientos Que presionan Estaban de copetonas Entraron arancos Muy dispuestas Les tenía a la mesa Puestan bucanitas y cerveza Y van a empezar la fiesta Sin importar lo que cuesta Se van hasta que amanezca Vámonos Para todos los compas Como uno que andamos bien pedos Ahorita esta noche Yo soy el muchacho alegre Totalmente ¡Vámonos con esto que dice! Con una aguilita helada Me amanezco noche, día y madrugada Vámonos Con un águilito hilado me amanezco noche de madrugada Paseándome con mi escuadra, las cuadras y un lacer de coro No creo que otro perro, nada siempre, no, nunca duro Miguel Cuadras es mi nombre, campeón, mi única por son Siempre me verán tranquilo, tomando con todos mis amigos La banda toca de vivo, disfrutando de un buen vino Son de mi disposición, Julián, Chaco, El Calorón Buenas, te han pegado el rol Por allá por las mamás, me mirarán, si en poco se me prendió Aquí estoy listo y bien pilas para jalarme Con el equipo y la etiqueta de los arme Con un águil sobre y basta pa' activarme Siempre me miran pendiente y un lado de chaval Del chavalón Cero uno y cero dos Con la calleta todo el tiempo por delante Con los radios y celulares al tirán De rampa, de esporca, sal y a veces elegante Esto es mi equipo y toda la corporación Con la visión mal encachada Que tiene huevos su palabra Y bien derecho al caminar Composiciones de máximo grado Soy hijo del ingeniero Eso lo llevo en la sangre Tenemos los mismos gustos La damas y los caballos Y después de ir a su cintura Fuera que ha venido un susto Los hijos fueron un varón Y trae la casta de un buen rabé De la show de Babonica Con un vasito y basta Fue un frisquito de un más barón Pero que esté bien helado Por mis primos y mierda Con la banda rojando Y también ha asegurado Claro que nos damos Muchos y nos damos de los caros Porque también trabajamos Cosas que nos inculcaron En trabajos familiares Y me apago bien los aves Que nos alcance quien quiera Ya nos vamos para la sierra A visitar nuestras tierras Una comida casera Frijoles con asadera Con cerveza en la hielera Ay mamá por Dios No es que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el gelite Después del niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Zeta Unas heladas con mi compa Miguelón Se prendió el paso Y tomamos desde temprano Y se picaron los compadres Y ahora quieren cotorrear Y así su noche Y la fiesta apenas empieza Pasó tres días Que el soldado nos devuelta Y así suena